traders muy buenas tardes pero esté muy bien nos corresponde hacer el análisis de bitcoin el repaso de la semana el lunes no hice vídeo ni tampoco el martes porque el precio estaba cayendo y sentía que no valía la pena ahora que estoy viendo que el precio ya tuvo su caída se está deteniendo estamos viendo una recuperación de precio decidí hacer el vídeo hoy para darle seguimiento a lo que te proyecte el lunes pasado cuando te di el análisis de bitcoin el lunes pasado yo te comentaba que yo estaba comprado en esta zona por aquí en esta zona y yo te decía claramente que yo no estaba comprando el último dólar que fácilmente el precio podía subir bajar más bajar un poco más para después continuar su tendencia al sistema correcto vamos a repasar lo que dijimos el lunes el lunes pasado con respecto a bitcoin y vamos a actualizar todo el análisis y la proyección que tenemos para bitcoin de acuerdo ya estoy comprado personalmente estoy comprado ya compré ya pero es necesario que sepas que a partir de que yo estoy comprando no quiere decir que a partir de ahí el precio vaya a tener que subir el precio de bitcoin fácilmente yo quiero que sepan que yo estoy comprando es la zona en la zona no no por el precio no en este momento no 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 lo que no quiero decir es que a partir de aquí el precio va a subir yo creo que si va a subir la probabilidad más alta es que suba pero eso no quiere decir que el precio vaya a tener un retroceso busque los 40.000 donde está el volumen importante y después siga su tendencia a la alza bueno la tenemos clara fíjense que yo te decía en esta zona que el hecho de que yo junto con mi comunidad privada hayamos comprado aquí eso quiere decir que entonces va a subir de una vez el precio podía tener un retroceso para meter miedo y después continuar su tendencia alcista la tendencia alcista de bitcoin no ha cambiado que es lo que es lo que es lo que se está viendo ahora en bitcoin este es el gráfico diario que a partir de este momento a partir de creo que fue el lunes o martes ahora el precio está por debajo de las medias móviles exponenciales y del perfil volumen importante que quiere decir esto entonces que lo que antes era un soporte en esta zona que había un soporte estamos viendo esto como un soporte de continuación alcista ahora esto va a ser una resistencia la resistencia está en los 47.280 aproximadamente yo no voy a vender todavía ni bitcoin ni las criptomonedas que compré quiero esperar que se dé este rebote a los 47.200 47.300 quiero ver cómo llega y en caso de que se vea rechazo en esa zona que deje mechazos que deje debilidad en esta zona que está aquí entonces yo aquí vendería y voy a vender prácticamente al precio que compré la semana pasada porque vendería ahí y no ahí donde está bueno porque aquí le queda un recorrido se está formando una divergencia una divergencia alcista la cual vamos a tener un rebote alcista al perfil de volumen importante para seguir cayendo en el gráfico diario pero como esto es con probabilidades y no certezas yo voy a esperar primero que llegue a esta zona voy a ver cómo llega si llega con debilidad porque créeme que si va con fuerza esto va a romper y va a seguir directo hasta los 56.000 entonces no nos anticipemos vamos a estar pendiente de lo que hace el precio vamos a estar aquí cuando lleguemos aquí vemos que hacemos si llega con debilidad cancelamos si llega con fuerza nos vamos a mantener y por qué mantenernos porque en el gráfico semanal que te estoy mostrando en pantalla la tendencia de bitcoin no ha cambiado en absoluto de alcista a bajista esto sigue siendo un movimiento alcista fíjense un retroceso estamos aquí en la oportunidad de compra y estamos en otra onda más de la tendencia alcista este retroceso que está teniendo aquí que pueden ver aquí que son dos velas nada más rojas esta es la oportunidad para que compren las personas que no han comprado en un gráfico semanal es decir para diciembre para tomar ganancias en diciembre esto es para arriba en el semanal yo te lo dejo así la tenemos clara estamos seguros lo que estamos haciendo por estrategia y en el gráfico diario ya tenemos claro ya que mientras el perfil de volumen importante esté por encima del precio de y las velas nosotros vamos a estar con cuidado de comprar por ahora si les gustó este tipo de análisis por favor déjame un like comparte con un amigo comenta y nos vamos a ver en un próximo vídeo muchas gracias chau